¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a este canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las marquesinas que las traigo súper tarde porque esta semana ha sido un poco complicada para mí, pero realmente la partida de la semana que viene las intento traer un poco más pronto, intentaré traer a los domingos, pero nada, pues por lo menos que las tengáis, pegarle un buen like ahí abajo, ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros, que nos queda nada para las 3.500 personas, lo que es una auténtica pasada. Así que nada chicos, lo primero de todo, pues bueno, el mercado está ya alto, pero nosotros vamos a ir a las potenciales, a las marquesinas más potenciales. Como siempre, hay información sacada de FIFA Analytics en estos momentos, que es como yo pues lo veo, y el primer partido de todos es un Bayern contra Schalke 04, ¿vale? Hay un Bayern Schalke 04. Los jugadores del Bayern están... están acarillos, os los voy a enseñar por aquí, Bayern Múnich. Lo segundo, meteros en Telegram, que hoy nos hemos forrado otra vez, así que, hacerlo. ¿Quién tenemos por aquí chicos? ¿Con quiénes podríamos intentar sacar algunas monedas? Pues por ejemplo, con Benjamin Pavard y Ulrich. ¿Qué vamos a comprobar? Mira cómo van a empezar a subir. Si salen las marquesinas, van a subir más, no tengo ninguna duda. Pero existe el riesgo de que no salgan y no suban más. Entonces esto ya tenéis que vosotros subir un poco más de riesgo. A 1.500 monedas, pues bueno, a 1.500 monedas creo que es un riesgo más bajo. Este Ulrich a 1.500 monedas, si salen marquesinas, puede ser bastante, bastante bonito. Lo mismo para Pavard. Pavard a lo mejor sí que por lo general está algo más caro. Está a 1.300, 1.200 monedas. Entonces Pavard a 1.700 monedas creo que podría ser una compra bastante interesante para las marquesinas. Tanto Pavard normal como Pavard Champions intentaría comprar, lo que os digo, 1.700 monedas como mucho. ¿Tiene riesgo? Tiene riesgo. Realmente lo tiene porque no os puedo decir que no porque sería engañaros, la verdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues eso que os digo, a Pavard intentar comprarle de la mejor manera posible. De Schalke 04, el Schalke 04. Como veis, de Schalke, pues bueno, nos iríamos a por Sane, Nastasic a 600 monedas. Vamos a organizarlos por, vamos a organizarlos por precio. Vale. ¿A por qué nos podríamos ir? Pues por ejemplo, Nubel, Serdán, Bustager y Mascarell, ¿vale? A menos de 600 monedas o 600 monedas. ¿Por qué? Porque si le compréis a 600 monedas, ya os aseguráis que si le vendéis a 800 le estáis sacando 150 monedas. En cambio, Weston McKinney, por ejemplo, solo le podéis comprar a 750, 700, que es su precio mínimo. Los oros no brillantes, por lo general, tienen una subida muchísimo más alta que los oros brillantes. Entonces, como os digo, escogéis la lista y intentéis comprar, pues, oros que sean no brillantes y por debajo de 600 monedas. Siguiente partido que a mí me gusta mucho, Barcelona-Valencia. En Valencia tienes muchos jugadores que realmente, pues bueno, puedes diogenizar el mayor número posible, ¿vale? Maxi Gómez, Jaume, Kangin Lee, Manuel Vallejo Galván. Yo intentaría comprar, por ejemplo, Ferran Torres, ¿vale? Una banda, español, buena posición. Si acaso, Jaume, español, buena posición. Y Manu Vallejo. ¿Cuántas? 600 monedas, ya sabéis. Oros no brillantes, 600 monedas. Con buena posición, que son defensas laterales y bandas, mejor. Y con buena nacionalidad, incluso mejor. ¿El Barcelona? Vamos con ello. Fútbol Club Barcelona. Aquí es donde está todo súper caro. Aquí es donde el riesgo es bastante alto. Vamos allí con Arda Turán y Junior Firpo. Arda Turán, desde que salió, salió en 4100. Está en su punto más bajo. ¿Tiene que seguir bajando? Sí. Cuando ya nadie nos pide ni SBC de ligas ni nada, debería seguir bajando. Arda Turán, con riesgo, 2600, 2700 monedas. Vamos a fijarnos en Firpo, que es mejor ejemplo. Como veis, Firpo, por lo general, ha valido 1300 monedas hasta que subió por los SBCs de ligas. Y ya lo mínimo que ha valido es 2200 monedas. Está en 3000. Está ahora mismo casi una vez estable. Si salen marquesinas, puede subir fácilmente a 4000 monedas. Pero también tiene riesgo de que este partido no salgan marquesinas. Estas marquesinas, la verdad, es que tienen bastante, bastante riesgo. ¿Qué es lo que queréis arriesgar? Compráis de los equipos que realmente podéis comprar bastantes jugadores como Schalke, como Valencia. Roma-Lazio. Vamos a analizar lo mismo. Ponemos aquí Roma. Y la Roma podemos comprar a 600 monedas. O sea, Cristante, por ejemplo. Mirante. Mancini, que además es de defensa central. Recomendado a los defensa centrales. ¿Sabéis lo que prefiero? La Roma y la Lazio. Se pueden comprar fáciles. Cataldi, por ejemplo. Lazari podemos comprarle 600 monedas. ¿Entendido? Es un poco sencillo. Y luego tenéis Napoli-Juventus. De la Juventus nos pasa lo mismo. Piemonte. Piemonte. Piatra y Rugani. Rugani a mil monedas a mí me parece una buena compra. Piatra lo mismo. ¿Por qué Rugani a mil monedas me parece una buena compra? Porque Rugani se pasa la vida en unas mil monedas. Mil, mil cien monedas me parece una buena compra. Nunca ha bajado de esas mil cien monedas. ¿Sabes? O sea, Rugani se pasa el día en mil, mil cien monedas. Entonces a mil, mil cien monedas me parece una buena compra. Piatra. O Piatra, como le quieras llamar. Pegó el saltito y ya en mil cuatrocientas. Por lo general sube a mil cuatrocientas y demás. Yo si le podéis conseguir mil doscientas, mil trescientas. Lo llegaría a recomendar. Más de eso, yo no lo recomendaría. ¿Vale? Yo a partir de ahí no lo recomendaría. Por eso os digo. De este equipo, yo creo que Rugani puede ser una muy buena inversión. Del Alansio. Que creo que ya lo he enseñado, aunque lo voy a enseñar. Lo que os digo. Esto ya está enseñado. Basel, Jan Boys. Hay cada tenas y Olimpiakos. Fenerbahce, Istambul. Si salís a alguno de estos equipos, creo que no pedirían del jugador en especial. Si no, que es el día, por ejemplo, de la liga. Entonces, comprar jugadores de la liga. Por ejemplo, el Basel. ¿Vale? Podéis comprar los jugadores del Basel. Y así no arriesgáis. O podéis ir directamente a por la Reifensen Super League, que no sé cuál es. E intentar diogenizar el mayor número posible de jugadores de ese equipo. Lo mismo pasa ya con el Jan Boys. Es de la misma liga, pero podéis diogenizar. Del Alcadatenas y a los Olimpiakos nos vendríamos a Grecia. Y buscaríamos jugadores de la liga griega para diogenizar. Si luego nos piden jugadores de la Alcadatenas, podemos intentar comprar el mayor número posible de jugadores de la Alcadatenas y meternos al club. Es decir, compráis el mayor número posible de jugadores de la Alcadatenas y los almacenáis en el club. No nos llenamos las listas. Lo mismo haríamos con el Olimpiakos. Lo mismo con el Fenerbahce y lo mismo con el Istambul. Compramos uno y lo metemos al club. ¿Y en qué investiga... ¿En qué haríamos nosotros inversiones? Aquí. En estos partidos que son los fuertes. Hay un Manchester City y Manchester United que está por aquí, ¿vale? Es de la FL Cup. No sé si lo pueden poner. ¿Qué queréis arriesgar y comprar? Pues por ejemplo, del City. Del City tenemos a Claudio Bravo. Y Phil Foden, Shinschenko, que en 1.100 monedas puede ser una buena compra. ¿Por qué? Porque Claudio Bravo se mueve bastante cuando hay esas cosillas. Como veis, 900, 1.200, 1.200, 1.600, 1.700... Va bajando bastante. Entonces, 1.000 monedas, 1.100 monedas podría estar bien. Del United lo tenemos incluso más fácil. Del United hay bastantes más jugadores. Manchester United lo tenemos por aquí. Podemos comprar a 600 monedas. Por ejemplo, Phil Jones me parece bueno. ¿Qué queréis comprar en más media? Pues por ejemplo, Juan Mata. Fred también es una buena carta. Marco Rojo. Con buena nacionalidad. Pero como os digo, yo me centraría en, si no queréis asumir riesgo, en equipos que estén los jugadores a descarte, que queréis asumir riesgo, me iría a por equipos que están caros, pero que si salen en marquesinas van a estar mucho más caros. Entonces, chicos, ya la decisión de todos y cada uno de vosotros, perdonadme por traer las marquesinas tan tarde. A partir de la semana que viene lo haremos mucho más pronto. Y nada, espero que os haya servido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.